¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya son las tres y media de la tarde, soy Chenoa Clermont y aquí comienza Punto Noticias. Y en el estudio me acompaña Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016, historiador también, Julio, muy buenas tardes. Y está también con nosotros Max Quitral, él es historiador y politólogo de la UTEM. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Bueno, partimos primeramente hablando de una de las decisiones que ha tomado el presidente en las últimas horas, que es citar al Consejo de Seguridad Nacional. Y específicamente la respuesta que se le dio por parte del Contralor Jorge Bermúdez, que un poco estuvo desafiando la validez jurídica de este llamado. Entonces quería preguntarle primero al señor Julio Prado, quería preguntarle, Julio Pinto, perdón, quería preguntarle, ¿qué tan válida es este llamado? ¿Qué tan válido es? Y si el presidente tiene toda la autoridad para poder llamarlo. A ver, el presidente tiene la iniciativa para llamar al Consejo, porque es un órgano asesor del presidente de la República. La juridicidad específica del acto, no tengo yo las competencias para juzgarla porque no soy abogado, pero yo me detendría un poco en el gesto político que está detrás de esto. ¿Qué significa este llamado al Consejo de Seguridad Nacional? Que el presidente estima de que en este momento hay un peligro serio para la seguridad interior del país y que a él le justifica para llamar a las máximas autoridades civiles y militares para evaluar, digamos, la magnitud de esta amenaza. Y la verdad sea dicha, yo conecto muy directamente esta decisión con la declaración de guerra que hizo el presidente en su momento. Es decir, para él este es un problema prácticamente de seguridad militar de la sociedad, en circunstancia que lo que estamos viendo es más bien una expresión de protesta social. Y un poco lo que decía el Contralor es que esto, en realidad, tal vez el presidente estuvo confundiendo un poco el tema de la seguridad nacional con el orden público. Exacto, que son cosas muy distintas. Y el Consejo de Seguridad Nacional no tiene atribuciones ni jurisdicción sobre materia de orden público. Entonces, yo creo que es un gesto, más allá de los efectos que vaya a tener, desafortunado desde el punto de vista político. ¿Un revés político, podríamos decir? Un revés, si es que no le funcionara al presidente sería un revés. Pero yo, insisto, me preocupa el gesto de hacer el llamado. O sea, ¿por qué? ¿Qué está pensando el presidente que convoca las características para hacer frente a un problema que es de protesta social? ¿Significa que se va a resolver por la vía militar esta situación? ¿Se le ha dado, por ejemplo, más importancia al COSENA de lo que realmente tiene en este momento? El COSENA es una herencia de la dictadura. Es decir, cuando el país sale del periodo dictatorial, el COSENA es uno de los organismos que están creados para, por decirlo así, mantener cierta vigilancia sobre la sociedad civil, en especie de tutela militar. Pero que en las reformas del año 2005, en las reformas constitucionales, se le quita el poder resolutivo que tenía el COSENA. Y pasa a ser un organismo asesor del presidente de la República. Entonces, su poder real, por así decirlo, es limitado. Pero su poder simbólico es importante porque ¿cómo debemos leer nosotros esta decisión? ¿Qué opinas tú de este llamado? Bueno, concuerdo con lo que dice el profesor Pinto. Yo creo que, a mí me parece, con las declaraciones del Contralor, creo que le ponen una cuota de gordura a todo lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo. Cuando uno lee la información de cómo fue el tratamiento y la intervención del Contralor, él va, artículo por artículo, desafiando un poco a la convocatoria. Es decir, que citó los artículos 101, 106 y 107 de la Constitución. Exactamente. Entonces, es una señal tremendamente importante porque finalmente el Contralor dice, en el fondo está diciendo, mire, ¿sabe qué, señor presidente? No es conveniente llamar al COSENA. No amerita, a pesar de que tiene la atribución, es un resquicio que tiene el presidente, no amerita dadas las condiciones. Porque además no es una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión de orden público, que se puede resolver, creo yo, con el tema de carabineros y fuerzas especiales. Pero que no ha sido resuelto tampoco y ha optado más bien el presidente por la criminalización. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre seguridad nacional y el orden público? El orden interno. La seguridad nacional es una cuestión más bien amplia y que pueda poner en riesgo algún tipo de, no solo la institucionalidad, sino que también la integridad del territorio. Con respecto al orden público es lo que estamos viendo día a día, básicamente es eso, pero que se resuelve de otra manera. Ahora, lo que se sostiene con este llamado es que, desde el punto de vista político, que ahí el profesor mencionaba algo, responde más bien hacerle una especie de guiño a los sectores más de ultraderecha dentro del conglomerado, que han pedido y han venido sosteniendo las últimas semanas más mano dura para controlar las protestas. Y por tanto, la lógica, creo yo, es que el presidente lo que busca es aumentar la criminalización de la protesta. De hecho, se está recordando este proyecto en el primer gobierno de Sebastián Piñera que impulsa al ministro del Interior, Hinspeter, ¿cierto? Que se cae, finalmente. Pero ahí a mí... Es específicamente, perdón, la ley Hinspeter. La ley Hinspeter, exactamente. Es como recuperarla y tratar de calmar un poco las protestas sociales. Pero lo que pasa es que no ha habido ninguna señal estructural de las transformaciones que requiere la sociedad para que, finalmente, el movimiento social que hoy está en la calle sienta que sus demandas son escuchadas por la ciudadanía. Entonces, la criminalización y este llamado Estado policial no contribuyen nada a que, finalmente, el movimiento social entienda que las demandas están siendo consideradas por una clase política, que está bastante deslegitimada, además. Justamente, respecto a eso, vamos a decirle la pregunta a los dos, partiendo por el profesor. ¿Cómo creen que ha manejado el presidente comunicacionalmente, ahora que estamos a viernes, durante esta semana, todo este tema de la revolución un poco que hay, de la crisis social? ¿Cómo la ha manejado comunicacionalmente? A ver, mi percepción es que no la ha manejado muy bien. Pero, haciendo una evaluación de las tres semanas que ya llevo este fenómeno, yo empiezo a pensar que no se cometen errores, sino que hay un libreto detrás de la conducta del gobierno. O sea, que esto es algo que está pensado y articulado para que continúe de esta manera, por esta línea. Hay una cierta lógica, porque desde que partió el estallido social, el 18 de octubre, la primera reacción del gobierno es recurrir, digamos, a la represión y a la militarización de la respuesta estatal frente a la protesta social. ¿Cuál podría haber sido otra respuesta que podría haber tenido el gobierno antes de sacar a los militares a la calle? Bueno, primero, atender las demandas que estaban surgiendo, hacerse cargo de que una sociedad no estalla masivamente porque sí, sino que ahí hay fuentes de malestar que son significativas, son profundas. Y antes de sacar a los militares a la calle, sentarse a conversar con los actores que están levantando estas demandas y ver si se puede llegar a algún tipo de solución negociada. Esa es la política, ¿no? Resolver las diferencias y resolver los conflictos por la vía del diálogo, de la conversación y no por la vía de las armas. Entonces, digo, el gobierno hace ese gesto, no le va bien, porque las protestas no amainan, al revés, digamos, aumenta el índice de descontento. Y en ese momento el gobierno como que se repliega tácticamente y anuncia algunas medidas de reforma social, pero que son bastante mínimas para la magnitud de lo que se está pidiendo. Y luego no hay ningún anuncio de parte del gobierno, aunque sí hay algunas cosas ya más puntuales, hasta el día de ayer en que se vuelve sobre la agenda original, digamos. Aquí hay un problema de orden público, hay un problema de descontrol social, entonces vamos a tener que intensificar la acción represiva para dar cuenta de este problema. Un detallito, el concepto de seguridad nacional es un concepto que originariamente se aplica a la seguridad de una nación frente a enemigos externos. Es cuando alguien, algún país externo quiere ocupar territorio y agredir, invadir. Es decir, por ejemplo, si fuera un problema limítrofe. Claro, claro. Claro, claro. Y frente a eso se necesita que el Estado reaccione como si estuviese siendo víctima de una invasión externa. Entonces, al invocar esta figura al presidente ahora, lo que está haciendo es decir, los que están protestando son enemigos de la nación. Entonces, en el fondo está apelando un poco a este enemigo interno que a lo mejor podemos recordar también la historia de Estados Unidos con el senador McCarthy, que estaba siempre buscando a quién estaba dentro del Partido Comunista o a quién perseguir dentro de la nación. Entonces, ¿se parece un poco a eso? Es la misma lógica. Es decir, esta gente no son ciudadanos que están demandando derechos de manera legítima, sino son personas que están tratando de socavar la seguridad nacional, la seguridad del país, y por tanto deben ser tratados como enemigos, tal como se trataría un enemigo externo. Y eso yo creo que es bien delicado, porque si uno trata a todo ese segmento de la población que está protestando a partir de esa lógica, entonces estamos casi en una lógica de guerra civil. Entonces, profesor, usted... Sí, porque originalmente cuando hace esta declaración de que estamos en guerra y la decisión final del COSENA responde un poco a esa lógica que habla el profesor, que también ha circulado a través de los medios de comunicación, y lo han dicho también algunos personeros vinculados al gobierno, que hay agrupaciones articuladas que responden a intereses fuera de las fronteras que vienen a desestabilizar el gobierno. Entonces, creo que hay cierto convencimiento, y es el discurso que se está consolidando, de que hay grupos articulados que responden a otros intereses, y tal vez la explicación del COSENA va un poco en esa lógica. Ahora, yo creo que ahí claramente están un poco desvariando en esa apreciación, porque es no reconocer finalmente las demandas de fondos, que son las centrales finalmente, y que no es nuevo. Cuando se dice, no, no nos dimos cuenta, yo creo que es desconocer una serie de otros movimientos que se han dado en nuestro país en el último tiempo, sino hace ocho años atrás, el movimiento estudiantil ya lo venía diciendo, para qué hablar del 2006 y el 2001. Ah, para ahí no nos están... O el movimiento feminista. Y también el movimiento feminista, el 18, que es un continuo del movimiento estudiantil, pero también estaba ahí, que también están instaladas. Entonces, la verdad, las cosas que yo creo que el presidente finalmente lo único que hace es darle la espalda a la ciudadanía y no atender las demandas que son legítimas, por cierto. Entonces, en el fondo estamos apuntando a que el presidente tomó esta decisión de forma absolutamente... Estaba consciente de lo que estaba haciendo, cuando no es que leyó mal la constitución o que no la entendió, sino que simplemente lo está haciendo con una intención. Mi sensación es que el presidente tiene muy claras sus prioridades y su prioridad máxima es el modelo económico y social que tenemos instalado en este país. Y eso es lo que no se puede transar. Entonces, frente a esta protesta masiva que se levanta en contra de ese modelo, casi todas las medidas que él ha tomado han sido en defensa de ese modelo. Hacer concesiones pequeñas, pero que no alteran, digamos, el sentido íntimo del modelo. Simplemente se le inyecta un poco más de recursos estatales, o sea, recursos que son de los contribuyentes, finalmente, para morigerar un poco algunas de las situaciones más escandalosamente inaceptables. Pero la lógica del modelo se mantiene intacta. Entonces, mi lectura, digamos, de la conducta del gobierno es que están jugando, por un lado, al desgaste del movimiento. Se van a cansar después de tres, cuatro, cinco semanas de protesta, van a volver a la casa. Van a seguir trabajando, van a volver a la normalidad. Al temor, ya sea un temor a la represión o un temor al desborde social. Si hay barricadas todos los días, en fin, algunas personas se empiezan a temorizar. Entonces, está jugando a esas dos cartas que, en el fondo, llevan a una especie de disipación de la protesta, más que hacerse cargo realmente de lo que se está pidiendo o de lo que se está demandando. Porque hacerse cargo de eso implica poner en tela de juicio el modelo que ellos están ahí para defender. ¿Y esto se parece a algún ciclo histórico o algún momento de la historia de Chile que les recuerde? Se ha comparado todo este proceso con la revolución de la chaucha. Pero también yo volvería a revisar un poco lo que fue el 2011, mucho más actual. No solo por las demandas, sino que también por cómo se articuló la protesta, cómo funcionaron algunas organizaciones. Pero hay un caso importante, creo yo, que amerita una discusión en profundidad más. Es decir, en el 2011 sabía el presidente o el gobierno con quien tenía que dialogar. Sabía que tenía una confech articulada, tenía unas figuras presentes y, por tanto, había una interlocutora. En este movimiento no existe ese interlocutor. Es como que si fuera la ciudadanía en pleno la que le está exigiendo al presidente que tome decisiones que alteren el modelo. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? Que lo decía el profesor. Que está más cercano a proteger el modelo que transformarlo. O sea, ya no es una cuestión coyuntural. El cambio de gabinete para mí es una decisión coyuntural. Aumentar 20.000 pesos en la pensión también es una cuestión coyuntural. Porque, además, también refuerza la lógica de la AFP ese aumento del salario. Entonces, no va la transformación estructural que requiere el actual modelo económico. Mal llamado modelo, que finalmente nos hemos dado cuenta que no era. Era un modelo que funcionaba para un grupo y que dejaba muy a maltraer. Yo creo que eso es importante para el gobierno porque finalmente no sabe con quién dialogar. Y eso creo yo que lo desoriente. Como no tiene las herramientas en términos de con quién negociar, acude a la represión. Que es la manera que está buscando el gobierno para bajar un poco la intensidad de las movilaciones. Sin embargo, está intentando de todas maneras encontrar una manera de dialogar con alguien. En el fondo está dándole ese rol, digamos, a los municipios ahora, a los alcaldes. Sí, ahí está buscando una salida política. Porque finalmente el parlamento también está deslegitimado. El grado de desafección política que hay entre el parlamento y la ciudadanía es brutal. Y no es algo que sea de ahora, se viene diciendo hace mucho rato. ¿Qué hace el parlamento? La discusión absolutamente ilógica. Reponer el voto obligatorio. Esa es la solución que está dando el parlamento para tratar de buscar una salida política. Que me parece que es innecesario en estos momentos. ¿Inecesario, perdón, restablecer el voto? Es que no soluciona el tema del fondo, porque el tema del fondo no es la participación electoral. No es si votan más o votan menos. El tema es la transformación del modelo. Quien está participando de esa idea son muy pocos. Entonces el presidente está en una gran disyuntiva. O opera como presidente o opera como empresario. Ese es el asunto. Además que tiene una serie de intereses cruzados que finalmente lo vinculan directamente con el modelo. En este caso, viendo la situación del país, ¿será importante fortalecer las instituciones que ya están establecidas dentro del país? Yo diría que más que fortalecerlas, habría que re-legitimarlas. Porque lo que ha ocurrido es una pérdida de legitimidad brutal de todas las instituciones. Porque en este minuto, digamos, no hay ninguna institución, que uno podría decir, salvo, no sé, tal vez los bomberos en esta coyuntura. Claro, claro. Que todo el mundo podría decir, mire, sí, aquí hay una institución que todos reconocemos y que todos respetamos. Pero las demás están todas a un nivel similar de pérdida de legitimidad. Y eso dificulta mucho la operación de resolución de este conflicto. Porque partiendo de la hipótesis que el gobierno sí quiere negociar, que es una hipótesis que yo personalmente no sé si la creo mucho, porque yo más bien veo un ánimo de no negociar, al menos de parte del presidente. No podría matizar, no sé, esto igual se ha habido ciertos niveles de diálogo, por ejemplo, el ministro de Hacienda, a propósito de la reforma tributaria. Algunos presidentes de partidos también. Algunos presidentes de partidos, en fin. Pero en general yo no veo en el gobierno mismo mucho ánimo de negociar o de dialogar. Más bien veo ánimo de dilatar y de golpear hasta que la cosa se deshaga por su propio peso. Pero cualquier crisis política de envergadura necesita de alguna instancia, institución, que tenga el suficiente reconocimiento de todos los actores involucrados como para poder convertirse en un espacio de confluencia y de conversación para buscar una salida. Y eso es lo que está faltando. El Congreso, de alguna forma, debería ser la instancia que tome ese papel, pero no lo ha asumido de manera a la altura de lo que le correspondería. Hay esta iniciativa de las municipalidades, pero es una iniciativa que está funcionando un poco por fuera del sistema político. Hay un llamado a un plebiscito sobre la pertinencia de una asamblea constituyente que el gobierno, que el Ejecutivo ha rechazado de plano. El Ejecutivo no quiere que se instale ese tema en la agenda. Entonces, hay casi una especie de autonomización de los municipios, que a mí me parece muy interesante, porque es transversal. No son solo los municipios de oposición. Son también municipios oficialistas que dicen, preguntémosle a la sociedad si quiere que haya una asamblea constituyente o no. Entonces, ahí hay una iniciativa que me parece interesante. Pero, vuelvo atrás, digo, el problema de la falta de instancias reconocidas y respetadas de resolución de conflictos es uno de los obstáculos que están dificultando la salida de este conflicto. A mí me llama la atención, por ejemplo, que el presidente no haya llamado nunca a conversar a la mesa de unidad social. Ocurre que esa es una instancia que tiene un poco más de legitimidad que el Congreso, o que la clase política en general, que tiene un poco más de ascendiente sobre la sociedad, o al menos algunos sectores más organizados de ella, que ha estado detrás un poco de ciertos momentos de las protestas, y sin embargo nunca han sido llamados a dialogar por el gobierno. Nunca. O sea, faltan tal vez actores con los que debería dialogar el presidente. Pero ese actor está ahí. Por eso digo, ahí hay una falta de voluntad de diálogo. Porque yo, presidente, en una situación como la que estamos, diría, bueno, invito a esta gente por lo menos a sentarnos en la misma mesa, a lo mejor no llegamos a ningún acuerdo, pero el solo gesto de invitar a la mesa de unidad social ayudaría a distender un poco la situación. Ahora, aparte de esto, hay todo un segmento de la sociedad que no responde a ningún liderazgo, a ninguna coordinación, que es una parte importante de la juventud, que está en la calle todos los días, en las barricadas, qué sé yo, que es una parte importante de los sectores populares que se han activado en esta coyuntura, y que no responden a ninguna conducción. Y ahí es donde se ven algunas de las expresiones de violencia social más fuertes, pero al no haber una cabeza o un organismo que centralice eso, es muy difícil dialogar con nadie. Y eso es un fenómeno social de muy difícil resolución, porque ahí sí que no hay nadie con quien conversar. ¿Cómo se hace para, de alguna forma, llegar a un acuerdo con ese segmento de la sociedad? Es un dilema. Max. Sí, concuerdo con lo que plantea el profesor Pinto. No hay intención efectiva de hacer una transformación de fondos. El profesor dice, bueno, el presidente no ha llamado a otros actores. Yo recuerdo que se reunió con los empresarios. Entonces, ahí hay una señal simbólica importante. O sea, el mensaje es, nos preocupa más ese sector que otro. Sí, que se reunió con los directores ejecutivos de los supermercados. Exacto, entonces, claro, porque la preocupación justamente son este sector de la economía, que es la que está sufriendo justamente la protesta, que hay que decirlo. Son las farmacias que se han coludido, los supermercados, las AFP, que además denota algo, que este actor que se está movilizando tiene muy claro ¿Quién es el, por llamarlo así, el enemigo? ¿Quién es el que ha abusado durante mucho tiempo y se ha aprovechado también de este propio modelo económico? Entonces, ahí yo creo que es una señal importante. Claro, no tiene actores del mundo social que se han incorporado a conversar con la moneda, porque creo que no hay intención de hacerlo. Es proteger este legado, esta herencia que viene desde la dictadura, porque hay muchos intereses cruzados. Si aquí hay una serie de literatura, distintos académicos nos han dicho, que los intereses son tan cruzados que, bueno, todos están participando finalmente de este modelo que hoy está en tela de juicio. Entonces, ahí está el gran dilema. Yo insisto, el problema es que, como tienen varios intereses en estos momentos en una decisión que es bien compleja, hay que tomar una postura y claramente desde el gobierno se ha optado por la represión y por mantener el estatus quo que hoy está cuestionado por un amplio grupo de la sociedad. Bueno, claramente hay una parte que está bastante deslegitimada, no solamente por las instituciones, sino que también dentro de esta que llamamos la clase política. O sea, solamente ya hablar de clase política indica algo dentro de la sociedad. Pero fíjate que cada explicación, mensaje presidencial, al movimiento social le da exactamente lo mismo. O sea, me refiero a que se esperaría que con algún mensaje pudiesen bajar un poco la intensidad de la movilización y haya ocurrido todo lo contrario. Entonces, se reúnen los presidentes de partidos con el presidente y es como que aquí no ha pasado nada. Entonces, esa es la señal finalmente. O sea, ¿con qué altura política algunos parlamentarios que llevan mucho tiempo en el Parlamento pueden sentarse a negociar con la ciudadanía si están absolutamente deslegitimados? Ah, el proceso constituyente me parece que es una salida interesante, que se está construyendo desde abajo. Porque, claro, el Congreso plantea su proceso constituyente, pero desde arriba, que yo creo que no va a tener muchos resultados. El proceso desde abajo es mucho más interesante porque es mucho más convocante y permite que amplios sectores de la población se puedan expresar. Yo creo que ese le ha faltado. También hay que discutir eso de la democracia. Esta democracia representativa es una democracia representativa. No es una democracia participativa. Entonces, eso también ha restringido que otros actores ingresen a la discusión y, bueno, se ha congregado en un grupo que no tiene en estos momentos las herramientas para darle una solución a esta crisis política que está viviendo nuestro país hoy actualmente. Ya vamos a hablar exactamente de los mecanismos en los que se puede hacer una nueva constitución o reforma, la que ya tenemos. Pero vamos a hablar primero de las declaraciones un poco inesperadas del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que le dio una entrevista esta mañana a ADN. Vamos a escuchar el audio en un rato más. En el fondo estaba hablando de que el sector más rico de este país tiene el convencimiento profundo de que es de clase media. Si me ayudas del suite, podemos escuchar el audio que dio a ADN. Cuando hablamos de un activo inmobiliario de valor fiscal de 400 millones de pesos, estamos hablando de una propiedad de valor comercial de 800 millones de pesos. Yo pregunto, ¿alguien realmente quiere decir que es una persona de clase media? Una persona de clase media en nuestro país es una persona que tiene un ingreso de un millón y medio. Dos millones de pesos. Claro. Esta es una propiedad de más de un millón de dólares, a lugo comercial. Seamos serios en esta materia. A mí me sorprende la disonancia cognitiva que hay en este plano. El sector más rico de este país tiene el convencimiento profundo que es de clase media. Y creo que eso es parte del problema que tenemos. Entonces, este sector más rico está convencido de que es de clase media. Ahora, según las encuestas, el 70% de la sociedad chilena, en su totalidad, cree que es de clase media. ¿Qué les parece a ustedes estas declaraciones del ministro de Hacienda? Yo creo que todo este tema de la clase media, que no es nuevo, que viene de atrás, y de hecho este gobierno llegó a donde está autoerigiéndose como un representante de la clase media. Yo creo que es una estrategia discursiva, porque no es muy decoroso decir, mire, nosotros somos los ricos y nosotros mandamos porque somos ricos. Se ve mal. Se ve mal, puede provocar, ¿no es cierto?, reacciones de rechazo, en fin. Pero no se ve peor que un presidente como este. Pero estamos hablando de un país donde el 1% más rico absorbe un tercio del ingreso nacional. Si esos no son ricos, en cualquier país del mundo que se diera esa correlación sería casi como escandaloso. Entonces, una estrategia para no aparecer, que esto aparezca con todo lo escandaloso que es, es decir, mire, somos todos de clase media. Nos hemos convertido en un país de clase media. Y hay toda una serie de asociaciones que se hacen ahí, la clase media, ¿no es cierto?, que se ha hecho a sí misma, que ha surgido gracias a su propio esfuerzo, que no espera que el Estado la proteja. Ahí viene el tema de la meritocracia. Justamente. Los emprendedores. Exacto. Apunta a algunos de los núcleos más profundos del modelo de convivencia social en el cual estamos instalados. El individualismo, la competitividad, el emprendimiento, porque yo me las arreglo solo y gracias a eso surjo. Entonces, hay toda una serie de asociaciones que se conectan con la idea de la clase media y que a quienes están gobernando y conduciendo este país les viene muy bien como un discurso de autolegitimación. Aquí no hay ricos, somos todos clase media. Pero eso es una construcción que tiene muy poco sustento en la realidad, porque más allá de lo que decía el ministro Briones, o sea, comparar a una persona, por ejemplo, que vive de un sueldo de 500 o 600 mil pesos, una persona que trabaja en un banco, por ejemplo, en una caja o qué sé yo, con un empresario que gana 20 o 30 millones de pesos al mes, y que todos son de clase media, es atentar descaradamente contra la realidad. Esa supuesta clase media es una clase media muy precarizada, de la cual se entra y se sale con mucha rapidez. Entonces, yo personalmente creo más bien que todo este fenómeno, digamos, de enaltecimiento de la clase media es una operación comunicacional, ideológica, para estabilizar la situación social. Y por esa misma razón me parece muy interesante que el ministro esté diciendo, en el fondo, mira, el emperador efectivamente anda desnudo, digamos, o sea, ¿cómo se pueden decir que son de clase media si evidentemente no lo son? Lo que nos lleva a matizar un poco esta imagen de repente monolítica que se levanta del gobierno y de la derecha, como que hay una sola voz que está actuando al unísono. Aquí tenemos el ministro de Hacienda, el presidente Piñera, que no quiere discutir o conversar sobre el modelo y que está diciendo algo bastante disidente, digamos. Eso me parece un tema, un fenómeno interesante y que tal vez por ese lado se podía avanzar un poco en las negociaciones y en los debates políticos. ¿Será que estamos usando mal el término clase media? Mira, creo que fue este año o el año pasado apareció un estudio de una universidad privada con respecto al concepto de clase media y que se había modificado y que los indicadores eran muy positivos. Cuando uno ve los rangos de ingresos, yo la verdad las cosas que me sorprendo finalmente. Porque la verdad las cosas que esta clase media muchas veces se sustenta a través de las tarjetas, del dinero de plástico. Hace rato se viene hablando al respecto. Por lo tanto, si a esa clase media, el profesor decía que puede estar en clase media, pero en algún momento producto de una situación en particular deja de ser clase media y vuelve a una visión de precariedad, si tú logras sacar el dinero de plástico, probablemente esa clase media comienza a estrecharse. Yo la verdad no sé si nuestro país efectivamente cuenta con una clase media, que es una construcción muy trabajada desde la sociología. Yo creo que también generaría ciertos matices con respecto a esta construcción comunicacional de clase media. Todos quieren ser clase media para marcar una diferencia. Por eso a veces, muchas veces, desde el propio gobierno se ha enfatizado en la cuestión del emprendimiento, que es suavizar el desempleo finalmente, con la precariedad que tiene, con esta inseguridad social permanente. Entonces yo la verdad las cosas que a partir de esto, de todos los fenómenos que se están dando, pondrían en severo cuestionamiento si en Chile efectivamente tenemos una gran clase media. Yo creo que hay que ir revisando también, porque las estadísticas son una cosa, pero la realidad es otra. Porque si finalmente la clase media, a la cual apela el presidente, estaba tan satisfecha, ¿qué pasó con este oasis? Parece que efectivamente este oasis era un espejismo. Esto era más bien una cuestión propagandística de vender un producto de un modelo eficiente al extranjero, pero parece que la verdad las cosas que no funcionaba tan correctamente. Entonces ahí yo la verdad las cosas que ingreso versus gasto, la brecha es muy gigante. Mira, el tema de la vivienda también. El tema de la vivienda aquí se está discutiendo muy a la ligera, pero ya la Cámara de Comercio, perdón, la Cámara de Construcción, hizo un llamado de que se podrían producir nuevas movilizaciones sociales entre la brecha de ingresos versus vivienda. Porque la vivienda se está transformando en un bien inalcanzable en estos momentos. Hoy ha crecido mucho el tema del arriendo en este oasis. Entonces también ahí hay que leer esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque finalmente algo está pasando en un sector que no se siente representado políticamente, que siente que sus sueños, sus esperanzas no están siendo cubiertas por este modelo. Y por tanto yo creo que este modelo finalmente deja de ser modelo y se transforma en espejismo. Y es lo que hoy tiene a una sociedad movilizada. Porque si fuera efectivamente solo la clase media que se está movilizando, bueno, el profesor rescataba. Hay sectores populares que también se están movilizando y están llegando también al sector oriente de la capital. Hay una transversalidad. No es solo la clase media. Entonces algo hay ahí que hay que replantearse y creo que este discurso construido del gobierno no tiene sentido y no está haciendo sentido en la opinión pública. Claro, no solamente... Solo para reforzar este punto. Sí, profesor. Independiente de que exista no existe la clase media. De hecho, algo de clase media existe. No lo puedo decir en la construcción mediática. ¿Cuál es el origen histórico de la clase media? ¿De dónde viene? A ver. Clase media es los que no son ni pobres ni ricos. Esa es la idea. Que entre medio de los más ricos y los más pobres hay un segmento de la sociedad que tiene ingresos intermedios, que puede tener un nivel un poco más alto de vida. En fin. En Chile la clase media tiene dos grandes orígenes. Que es la clase media estatal, la que crece al alero de la expansión del Estado, los empleados públicos. Y una clase media más independiente, empresarial, pequeños comerciantes, pequeños industriales, etcétera. Profesionales, independientes. Ese segmento que existe desde el siglo XIX, digamos, ha crecido efectivamente, pero también ha perdido su forma, su consistencia, porque ahora hay un enorme grupo social que cabría dentro de esta clase media, porque son emprendedores, son independientes, en fin, pero que sus niveles de ingreso y de vida no se comparan con los de una clase media más acomodada, en fin. Pero a lo que quería llegar es que, independientemente de que exista o no, es interesante que esa clase media también está en la calle protestando. O sea, que esta no es una protesta solo de los jóvenes o solo de los más pobres, sino que es una protesta, como decía Max, transversal, donde cantidades importantes de esa clase media, a cuyo apoyo apelaba el gobierno, está también en la calle protestando y pidiendo cambios en profundidad al sistema. Entonces, tampoco es verdad que la clase media se identifique tan profundamente con el gobierno. Claro, no solamente se están movilizando los sectores oriente, como veíamos en el tiempo de que estuvo el estado de excepción, en el que aparecían, digamos, los tanques mandando por a poquindo, sino que también ahora se están moviendo de Plaza Italia hacia el sector oriente estas protestas. Mire, vamos a ir también a otro tema del que hablaba el ministro Briones, que es específicamente el pago de contribuciones para adultos mayores. Esto lo dijo a través de un hilo en Twitter. Dice, todos los adultos mayores que estén exentos del impuesto a la renta, es decir, ingresos menores a 660 mil pesos al mes y tengan inmuebles por un valor menor de 128 millones de avalúo fiscal, quedarán exentos del pago de contribuciones. Esto es algo nuevo, es algo que salió de esta mesa de trabajo. ¿Qué les parece esta medida? Bueno, yo creo que están apuntando a uno de los sectores donde la sensación de vulneración social es más flagrante y más escandalosa, que es la tercera edad, que es aquella que está recibiendo el promedio de las pensiones miserables que este sistema provoca, es la que gasta más en medicamentos, medicamentos cuyos precios están por las nubes. Muchos de los elementos que detonaron en la protesta social están asociados a situaciones de personas de tercera edad. Por eso también muchos jóvenes dicen yo estoy aquí marchando no por mí, sino por mis abuelos, en fin. Y un poco la razón por la que los estudiantes son los primeros en salir a la calle, que son un poco voceros de sus propias familias. Exacto, claro. Entonces, al decir, mire, vamos a preocuparnos especialmente de la tercera edad, se está apuntando a uno de los fenómenos, digamos, de carencia social que es más delicado y que es más evidente. Y por ese lado se puede conseguir, piensan ellos que pueden conseguir algún rédito, digamos, en el sentido de, bueno, algo se está haciendo. Pero no se está apuntando al núcleo del problema de la tercera edad que es el sistema de pensiones que tenemos. Exacto. Que es un sistema que no puede dar pensiones mínimamente dignas para las personas que se jubilan. Entonces, está bien que a la tercera edad le rebajen los impuestos, que le cobran menos, pero eso no compensa. No altera. La falta absoluta de recursos que tienen producto de las pensiones miserables que están recibiendo por el sistema de pensiones que tenemos. Y ahí entra a jugar lo que hablábamos antes, lo que se está defendiendo de verdad es un modelo en el cual el sistema de pensiones es uno de los pilares fundamentales. Eso no se puede tocar. Entonces, se puede por el lado adornar, algunos adornos, algunas mejoras, maquillar un poco el sistema rebajando los impuestos a las personas mayores, pero lo que no se toca es el sistema mismo de AFP. Y podemos ver eso claramente en las palabras de José Piñera que dijo que hay que ir con ardiente entusiasmo a defender este modelo. Bueno, ahí está reflejado finalmente la expresión que hay detrás de todo esto, que es mantener intacto este modelo que ha sido beneficioso para algunos, que no es de libre mercado, también hay que decirlo, apuntando a un grupo social que también ha generado bastante preocupación, entendiendo también que, bueno, Chile también ha ido aumentando en términos del adulto mayor y es una tendencia que se ha ido dando hace mucho rato. Una medida, creo, del momento coyuntural, insisto, por la propia presión social, pero que no va justamente a la alteración de las bases del modelo económico chileno. Eso, lamentablemente para el ministro, la verdad, las cosas que ha perdido poca fuerza comunicacional a partir de otras decisiones que adoptó el presidente. Pero, vamos a ver cómo finalmente lo recibe la propia ciudadanía, el grupo social al cual está apuntando esta política pública. Yo, la verdad, las cosas que no creo todavía que la gente lo sienta como propio porque el diagnóstico es tan profundo que esto lo ven como una cuestión más que no va al tema central. Por ejemplo, ¿qué pasa con los medicamentos? Ahí hay otro elemento. Tengan decirle, presidente, ya, gracias, pero ¿qué más? Exacto, porque ya es mucho tiempo de espera y el tema de los medicamentos también es una cuestión importante, fundamental. Si ya las pensiones son bajas, imagínate que de esas pensiones se tenga que destinar además a la compra de medicamentos. Y el otro fenómeno que además, como no alcanza, la persona que está jubilada tiene que volver a conseguir su nuevo trabajo que también es más precarizado todavía. No altera las bases. Entonces, yo, la verdad, las cosas que creo que a veces están dando algunas o se están tomando decisiones no para ir al fondo, sino que más bien para tratar de dar la imagen de que el propio gobierno sí está atendiendo las demandas centrales que están hoy en la calle. Bueno, y otra de las demandas es justamente las del movimiento Nomastá, que está en su tercer día de manifestaciones. De hecho, nuestro periodista César Millán está allá en la costanera, en el sector oriente específicamente, que es donde se han movido a esta hora. César, buenas tardes. Buenas tardes, Chinoa, ¿cómo estás? Claro, como tú bien dices, estamos acá en la costanera norte, comuna de Vitacura, hasta donde ha llegado este grupo de camioneros quienes se congregan, como tú bien decías, por tercer día consecutivo con la consigna de Nomastá. Pidiendo básicamente el perdonazo de las deudas que tienen por andar en estas autopistas y también la rebaja en el 80% también del precio de las autopistas. Ellos se han reunido acá, han llegado a acuerdo con carabineros para dejar una pista libre a través de la costanera. La idea de ellos es llegar hasta Avenida Kennedy con Estoril cuando en estos momentos comienza ya a avanzar esta caravana de camiones quienes se han reunido desde muy temprano yendo esta vez hacia el sector oriente de la capital. Como bien decía, la congregación se supone que debería llegar hasta Avenida Kennedy con Estoril hemos estado hablando con algunos de los camioneros quienes dicen que van a respetar esta medida esta orden que le puso carabineros condición que le puso carabineros para finalizar la marcha. Todo se ha efectuado con absoluta tranquilidad con absoluta paz ellos han dicho que deberían dejar libre una pista y así lo han hecho hasta ahora. Y como ven ahora comienza a avanzar esta caravana de camiones aquí por la comuna de Vitacura a través de la costanera norte. ellos pedían también hablaba con ellos hace un instante sobre los los petitorios y sobre el reclamo que hacían algunas personas sobre que solo velaban por sus intereses. Ellos me decían que no es así que quieren velar por los intereses de todos los chilenos de todos quienes están reclamando y a todos a quienes les afecta también el cobro de las autopistas a través del sistema del TAC por supuesto. Chenova. Sí, así es. Ahí estamos viendo obviamente es inevitable escuchar las bocinas que hay por allá pero se nota el apoyo que hay en esta marcha ahí vemos no más TAC. Muchas gracias César en cualquier momento volvemos contigo. Buenas tardes. Bien, entonces ahí tenemos otro sector de la ciudadanía que se está manifestando claramente aquí claramente hay una especie de transversalidad respecto de quiénes son los que están en la calle y tenemos también a una persona en particular es un soldado cuyo nombre es David Veloso Codoseo él es el soldado de Antofagasta que a todo el mundo le llamó la atención porque hasta con un gesto bastante evidente tiró el rifle y dijo yo no voy a obedecer estas órdenes respecto de lo que se le estaba pidiendo hacer para el estado de emergencia vamos a ver un video donde se ve cuando él llega de vuelta de la prisión preventiva una vez que es dejado en libertad a su barrio en Antofagasta el único que no se fue contra el pueblo felicitaciones felicidades un aplauso un aplauso ¡Bravo! 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 y no agradecido a la gente en la oficina por su haber apoyado esta causa así que muchas gracias por todo el tiempo gracias gracias a ti gracias a ti más que nada ¡Bravo! 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 como lo reciben con aplausos y mucha gente muy agradecida del gesto que él hizo digamos dentro de todo este estado de emergencia quería preguntarles a ambos ¿cómo se ha configurado históricamente la relación entre civiles y militares? yo quisiera retroceder un poquito y hablar de los camioneros porque me parece una ironía histórica que precisamente ese gremio que fue uno de los fundamentales en la caída del gobierno de la unidad popular ahora esté manifestándose en contra de un modelo de sociedad que ellos mismos ayudaron a instalar entonces me parece solamente contratar ese hecho que en 50 años ha habido una vuelta completa de tuerca y estamos viendo lo contrario a lo que se vivió el año 72 y 73 es como una especie de cambio de opinión digamos claro es un giro así a lo mejor también hay una división dentro de los camioneros quién sabe pero así claro de mirarlo de afuera no deja de ser irónico ahora respecto de los militares bueno este concripto fue muy valiente porque la verdad es que él podía haberse expuesto a represalias y a consecuencias muy tremendas menos mal que no terminó en eso sin embargo es un caso exactamente es uno solo y ahí voy a la pregunta de toda la fuerza armada él fue el único que sepamos las fuerzas armadas son una especie como de de hoyo negro dentro de de la de la imagen social que hay en este país la civilidad conoce muy poco o no conoce para nada al mundo militar y eso no es un fenómeno ahora es un fenómeno que viene prácticamente desde la profesionalización de las fuerzas armadas a fines del siglo XIX donde se ha configurado un espacio social muy hermético que se rige por sus propios códigos que finalmente a nivel de oficialidad se instalan verdaderas dinastías de oficiales que se van heredando el abuelo el padre el hijo y que responden a lógicas y a formas de pensamiento y de convivencia que son muy fuertes o sea hay ahí una cultura corporativa muy poderosa que marca mucho a las personas que 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 la les cambia la personalidad pero que la civilidad las desconoce y personalmente considero que que ese es lamentable porque finalmente cuando se llega a situaciones de crisis absoluta interviene las fuerzas armadas como ocurrió en el 73 y la sociedad en su conjunto pasa a ser gobernada por personas a quienes no conocen cuya lógica no entienden y que tienen digamos un argumento tan poderoso en sus manos como son las armas de la nación y es por eso mismo que a lo mejor es un poco o sea se ve sorprendente digamos que la gente le dijera en la calle a los carabineros y a las fuerzas armadas únete a nosotros como vente de nuestro lado porque necesitamos que estés con nosotros con el pueblo pero en el fondo a lo mejor tiene que ver con una serie de reglas que están dentro del mundo militar que la gente en la calle no conoce la razón por la cual le estaban diciendo le estaban pidiendo que se unieran a su lado digamos y eso es muy difícil que ocurra precisamente porque parte digamos de la socialización de las personas que entran a las fuerzas armadas corre por un carril totalmente distinto o sea ellos son cuerpos disciplinados obedientes donde las decisiones las toman doctrinarios las toman los oficiales los jefes y por lo tanto la posibilidad de que se produzca esa confraternización con la sociedad en términos profundos no solo lo que vivimos en los partidos de fútbol y las cuecas es muy difícil porque son personas que se rigen por códigos culturales y conductuales muy distintos a los demás y ven la sociedad con ojos muy diferentes a los nuestros incluso la persona que se incorpora en las fuerzas armadas el joven que hace su servicio militar o que se incorpora a una de las ramas sufre una transformación dentro de ese mundo en su manera de decir en su manera de pensar que hace muy difícil que se produzca un diálogo con la civilidad y eso es algo que los gobiernos democráticos post 1990 pienso yo tendrían que haber hecho algo por revertir después de lo que vivimos aquí en Chile habría sido muy importante que se rompieran esas barreras y que se creara una relación más fluida entre el mundo militar y civil pero cuando vemos hoy en día por ejemplo que el concepto de derechos humanos tiene una interpretación tan curiosa entre los carabineros por ejemplo lo que nos está diciendo es aquí no se instaló una cultura de derechos humanos en serio en el mundo en este caso de la fuerza policial pero lo mismo en la fuerza armada hay ahí un divorcio que no se ha superado y que puede tener expresiones muy complejas muy peligrosas es como una especie de zona gris digamos para la sociedad el hecho de que no entiendan mucho la cultura entre comillas militar o de las fuerzas de orden y seguridad pública sí bueno ahí hay un desafío tal vez un proceso de mayor democratización de las fuerzas armadas Cheire me parece que intentó durante su paso como general comandante en jefe de entrar en un proceso de modernización del ejército de vincularse mucho más con la con la sociedad civil profesionalizó el tema del ingreso a la escuela militar cumplieron otras funciones pero pero claro en este en este proceso en este estallido social queda la sensación de que parece que ese proceso de modernización o es inconcluso o no hay tal convencimiento de ese proceso de modernización tal vez quienes están al mando del ejército tendrían que dar también algún tipo de explicación en ese sentido porque claro este comandante en jefe que busca ser mucho más cercano al ejército con un cambio interno profundo finalmente vuelve a a encontrarse con problemas históricos que no que no que no resuelve o sea esto ha atropellado los derechos humanos la verdad las cosas que uno pensaba que en democracia no se pudieran ocurrir y nos estamos encontrando con una situación dramática tenemos más de 20 muertos cierto y violentados todos y en el caso de carabineros claro esta mirada de los derechos humanos que yo la verdad las cosas que no pienso que sea desconocimiento yo creo que efectivamente que hay una malintención con respecto a la discusión de los derechos humanos entonces ahí también creo que falta mucho por avanzar en esa materia yo creo que la democratización de algunas fuerzas de nuestro país no es es un tema que está pendiente que ha quedado demostrado por estos días y que claro que también están manchadas por los escándalos de corrupción perdón y hay algún tipo de verencia histórica digamos por ejemplo del tiempo de la dictadura podría ser bueno yo creo que la dictadura efectivamente provoca una fractura importante que insisto Cheire tal vez pensando también en esa misma lógica intentó recomponer esta relación pero yo creo que no finalmente los hechos lo que estamos viendo es que esa relación sigue fracturada si a eso le asignamos insisto el tema de la corrupción de las instituciones el profesor decía que institución hoy tiene la altura moral no hay ninguna en estos momentos entonces cuando se van conociendo los casos de corrupción también eso va mermando la credibilidad de las instituciones solo para complementar yo digo dos cosas uno que esa iniciativa que recuerda Max del general Cheire lo interesante es que se origina en el propio ejército no es la sociedad civil la que convoca al mundo militar a un diálogo más amplio de un cierto de democratización sino que es una iniciativa del propio ejército de acercarse a la sociedad yo creo que la deuda aquí está del lado del mundo civil que no se preocupó después de que terminó la dictadura de tratar de acercarse y conocer mejor ese mundo y lo otro que quiero decir es que por formación las fuerzas armadas y policiales no les gusta el desorden callejero ah no claro venga de donde venga no es algo que en su genoma en su día a día entonces cualquier situación de desborde social es algo que provoca reacciones yo diría casi automáticas en el mundo militar de esto hay que pararlo o sea a lo mejor hay que hacer cambios pero dentro del orden entonces el desorden es algo que el desorden es algo que que para el mundo militar es muy difícil de asimilar y de digerir entonces cualquier cosa que se exprese como se está expresando ahora la sociedad incomoda prende todas las luces amarillas y rojas en el mundo militar y por lo tanto actúan ellos con la prioridad de restablecerlo bueno estamos con Julio Pinto premio nacional de historia 2016 historiador también y con Max Quitral historiador y politólogo de la UTEM hablamos justamente de alguien a quien le molestó el desorden y es la alcaldesa Evelyn Matei de Providencia que la vimos la vimos ayer está conectado directamente claro la vimos ayer corriendo de los periodistas pero la verdad es que la razón por la que Evelyn Matei estaba allá ya obviamente se convirtió en un meme su reacción pero la verdad es que la razón por la que ella estaba ayer tratando de dirigir el tránsito era porque estaba bastante preocupada de que en su comuna había muchos vecinos que se están armando y había mucho desorden exacto lo que hablábamos recién de que hay gente que le molesta el desorden no solamente a los carabineros también a la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei que obviamente trató de tomar el asunto en sus propias manos digamos y estaba muy preocupada del hecho de que los vecinos se estén armando porque sienten que los carabineros a lo mejor ya no tienen el control de las calles ya no están pudiendo con las manifestaciones que se están dando y que como hablábamos hace un ratito se están trasladando más hacia su comuna ¿qué les parece a ustedes que la alcaldesa haya querido antes que eso quiero llevarnos a un audio que gentileza de Radio ADN de lo que ella dijo específicamente respecto de esta situación nos dimos cuenta que se estaba produciendo de esos tacos en que finalmente nadie avanza porque no había semáforo en la nueva provincia con Perú al día tampoco había carabineros y no había carabineros y no había nada entonces cada uno trata de pasar y finalmente se traban todos y nadie puede avanzar un metro eso es lo que estaba sucediendo entonces yo le dije a mi jefa de gabinete ponte tú aquí había un fotógrafo que se nos había unido porque estaba él fotografiando le dije tú te pones allá yo me pongo acá y destrabemos esto pero llamen al tiro a que venga alguien a hacerse cargo y eso fue todo cuando deja de haber una situación de normalidad y todo el mundo cree que tiene que defenderse eso es lo peor que puede pasarle a un país porque entonces gana el más fuerte gana el es la ley de la selva y por eso que efectivamente es súper importante que nosotros lleguemos a algún tipo de normalidad nuevamente en que no puede ser que una tropa de chiquillos de colegios y de universidades me parece crean que pueden romper destruir vandalizar y aterrorizar a cualquier persona sin que les pase nada esta una de las primeras cosas que tiene que darte es una seguridad en el sentido que todo el mundo respeta ciertas reglas cuando eso no está funcionando y todo el mundo se toma la justicia por sus propias manos siempre prima el más bruto el más fuerte y eso es lo que a mí me preocupa y por eso que lo dije estamos en una situación tan peligrosa que ya está empezando a pasar eso ojo que eso es veneno para el país bueno veneno para el país es como califica la alcaldesa Matei esta situación ¿qué les parece a ustedes el hecho de que ella como decíamos se fue a la calle porque está preocupada por el hecho de que la gente que vive en Providencia se está armando porque cree que Carabineros ya no está pudiendo con las manifestaciones entonces ¿qué se puede esperar si las fuerzas de orden no logran cumplir con el rol de proteger a la ciudadanía? bueno yo creo que la alcaldesa con lo que dice está haciéndole un flaquísimo favor al cuerpo de Carabineros porque lo que está diciendo es que Carabineros no está haciendo no es capaz de hacer su trabajo o sea la función que tiene el cuerpo de Carabineros es mantener el orden público y si Carabineros no es capaz de mantenerlo frente a como ella decía una horda de jovencitos estudiantes y es porque no está haciendo su trabajo o sea en lugar de fortalecer las instituciones lo que ella está haciendo es socavar aún más lo poco digamos de legitimidad que le puede ir quedando a una institución como Carabineros de Chile está diciendo como bueno dado que ustedes no pueden yo voy a salir a la calle a dirigir el tránsito es como decir mire aquí no queda nada porque los Carabineros son capaces de mantener el orden entonces está ella en el fondo ayudando a profundizar esta crisis de confianza más que a resolverla ahora efectivamente si se llega al punto en que la población empieza a enfrentarse directamente por la vía de las armas ayer hubo otro incidente en Reñaca donde llegaron los chalecos para frenar una marcha que no llegó afortunadamente cuando se llega a ese punto estamos en Alemania en 1933 es decir justo antes de que llegaran los nazis al poder así que efectivamente si llegamos a ese punto es gravísimo pero eso solo estaría indicando que las instituciones efectivamente no están funcionando y que el gobierno está sobrepasado está sobrepasado si eso es lo que está diciendo la alcaldesa Martín bueno el caso que coloca el profesor como ejemplo de Reñaca bueno ayer en 10 de julio también ocurrió algo con los estudiantes de la Confederación Suiza que algunos locatarios salieron a agredir directamente algunos con machete me parece grave que se esté produciendo una situación si varios locatarios llegaron a pegarle exacto entonces claro ahora tenemos las redes sociales que permite visibilizar este tipo de violencia que ocurre desde la propia sociedad civil pero es preocupante que al menos instale la idea de que la población se pueda armar eso es grave una declaración grave claro uno entiende que los alcaldes son los que están permanentemente con el vecino que reciben permanentemente la demanda la queja y que en el fondo tal vez por eso el presidente quiere ser quiere instalarlos como el rol dialogante dentro de todo esta claro yo creo que los alcaldes aquí tienen un rol importante porque están en el día a día están con el vecino ven las problemáticas muy directamente pero también hay que tener cuidado con el lenguaje si el lenguaje construye realidad entonces que la alcaldesa lance una frase de esa naturaleza hay que hay que decirle por favor alcaldesa modere un poco el lenguaje porque si ya hay un episodio de Reñaca si ya tenemos un ex candidato presidencial que por redes sociales está viviendo prácticamente estado de sitio bueno lo que hace es contribuir a este clima de temor y permitirle que se vaya tomando la justicia por su propio medio hay varios episodios bien graves en la historia y yo creo que la alcaldesa ahí por favor ponga un poquito de cordura porque esto se puede ir repitiendo y la verdad las cosas que la institucionalidad en general si esto pasa más regularmente ya no hay ninguna institución que pueda resolver el tema y ahí vamos cerremos por fuera finalmente y de hecho esto podría si es que se perpetúa digamos este diálogo o la manera en la que se están expresando digamos algunos alcaldes como por ejemplo la alcaldesa Matei ¿podría producirse como un caos dentro de la ciudad o digamos más de lo que ya se puede ver tal vez en las calles? bueno hay algunas comunas que bueno esta expresión del chaleco amarillo que muy gozosamente las personas se lo están colocando para demostrar que están preocupados de la propiedad privada puede ser una cuestión sintomática no solamente lo he visto en el sector oriente o en Reñaca sino que también en otros sectores de la capital puede ser más preocupante de lo que uno piensa yo simplemente insistir de que al hacer este diagnóstico la alcaldesa lo que está haciendo es poner en tela de juicio la capacidad de su propio gobierno de ejercer digamos sus tareas mínimas que son mantener el orden interno o sea si se dice la civilidad tiene que armarse para defenderse por sí misma lo que se está diciendo es el gobierno no está cumpliendo fracasó no fracasó tareas elementales y es su gobierno del mismo sector político que ya tiene entonces le está haciendo un flaquísimo favor ahí vamos a ver qué es lo que ocurre con cómo avanzan digamos todos de este diálogo estuvimos con Julio Pinto premio nacional de historia 2016 y Max Quitral historiador y politólogo UTEM muchas gracias a ambos por estar con nosotros esta tarde y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes que tengan un excelente fin de semana muy buenas tardes y nos vemos en el próximo lunes y nos vemos en el próximo lunes